Uno, dos, dos, tres, uno Luz del sol Es la luz del sol Es azul tu mirada Mi hermosa mañana Cosas que te ofrecí Pétalos Siento pétalos Es la suave delicia El calor que acaricia Cosas que hacen feliz Miro al mar Lloro y miro al mar Y es el viento viajero Ese buen compañero Cosas que ya aprendí Sin malos Oigo sin malos Es tu clara sonrisa De amor sin malicia Cosas que hacen reír Y es la flor La más bella flor Es color palpitante Tu estrella brillante Vida para vivir Y miro al mar Y lloro Y miro al mar Y es el viento viajero Ese buen compañero Ese buen compañero Cosas que ya aprendí Amén Y miro al mar